En este video te voy a enseñar un truco que me sirvió a mí para saber cómo combinar los colores de mi marca personal en diferentes diseños de forma fácil, práctica y con total seguridad. Uno de los problemas más comunes en los diseñadores principiantes es que una vez que han creado una paleta de colores, les toma demasiado tiempo y esfuerzo elegir la cantidad correcta que le deberían aplicar a su diseño. Pero luego de que veas el truco que te voy a compartir, ese problema se acaba aquí y ahora. Existe una regla en el diseño de logos que dice que un logo primero debería de diseñarse en blanco y negro, porque si se ve bien de esa manera, entonces cuando le apliquemos los colores, este se va a ver mucho mejor. Es por eso que cuando diseñé el mío, lo hice de esta manera, tratando de que se viera bien usando solamente un color. Luego de haber hecho eso, me aseguré de elegir los colores de tal manera que comunicaran los mensajes o el concepto que yo quería que mi marca comunicara. Y para poder conseguir este resultado, tuve que auxiliarme tanto de la teoría del color como de la psicología del color. Y aunque para algunas personas este puede ser un proceso totalmente innecesario, yo pienso que merece totalmente la pena y merece que le dediques suficiente tiempo a esta parte. Si no tienes idea de cómo crear una paleta de colores desde cero, te comparto un video del canal que te explica este proceso a través de 5 sencillos pasos. Te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. Una vez yo ya tenía creada mi paleta de colores, apliqué una regla que nace en el diseño de interiores llamada la regla 60-30-10. Si no sabes qué es eso, también te dejo en la descripción un video donde te lo explico desde cero con una gran variedad de ejemplos para que te quede claro. El chiste con esta regla es que tienes que decidir cuál o cuáles colores van a ser distribuidos en tu diseño dependiendo el porcentaje de color que le estés asignando. En mi caso, decidí que el color primario tendría que ser esta especie de azul oscuro, el cual ocuparía un 60% en todos mis diseños. También decidí que como colores secundarios yo quería el celeste y el blanco para que ocupasen un 30% entre los dos en todos mis diseños. Y finalmente decidí que el color acento o accent sería este naranja que iba a ocupar un 10% en todos o en la gran mayoría de mis diseños. Yo todavía necesitaba poder aplicar esta combinación que había elegido a un diseño para poder determinar si los colores funcionaban bien o si estos no funcionaban bien y tocaba hacer algún tipo de ajuste. Y justamente en este paso es donde entra el juego el truco del que te hablé al principio. Y a esto yo le denominé el truco de la plantilla. Y básicamente lo que hice fue esto que estás viendo en pantalla. Aquí a un lado coloqué una como plantilla para poder ubicar los diferentes colores según sus porcentajes. Luego creé un cuadrado que iba a simular como el lienzo en el que iba a hacer yo el diseño. Y además le creé adentro diferentes elementos con figuras geométricas, con textos que simulaban un título, un subtítulo, un botón e indiqué que acá iba a ir un logo. Entonces tomé esta plantilla como base y luego ya coloqué los elementos que me interesaban. Por un lado ubiqué los colores donde tenían que ir. Modifiqué un poquito las tipografías para que fueran las tipografías de mi marca. Y también agregué mi logo y este pequeño gráfico de aquí abajo. Esta prueba de color yo la hice en Adobe Illustrator porque es un programa de vectores. O sea, para comenzar es un programa que tiene una calidad infinita donde se suele recomendar hacer los diferentes logos. Y entonces de una vez aproveché a hacer mis pruebas de color en este programa. Lo único que hice fue aplicar los colores a los diferentes elementos de mi plantilla. Tratando de que visualmente se percibieran los porcentajes de cada color. Así que este fue mi primer resultado. La versión 1.0 de mi prueba de color. A ver, no estaba mal, los colores funcionaban bien, pero algo no me terminaba de cuadrar a mí. Y es por eso que es muy importante que hagas este tipo de pruebas. Porque ya lo ves aplicado sobre algo y como que dices, no, como que esto no me gusta, esto sí lo voy a cambiar. Y es así como nació la versión 2.0 de mi prueba de color. Donde lo único que hice fue cambiar, por ejemplo, aquí estaba el celeste ubicado en el 30%. Pero lo que hice fue que lo moví a un 10% y el naranja lo moví al 30%. Prácticamente intercambié esos colores. Y así fue como esta parte de abajo la terminé haciendo de color naranja y estos dos elementos de acá también. Y lo único que quedó de celeste es esta figura geométrica de aquí. Ya te digo, esta fue una decisión personal que de no haber hecho estas pruebas yo no hubiese podido descubrirlo. Es más, estas no son las únicas pruebas que hice. Hice tres pruebas más. Y estos experimentos me ayudaron a darme cuenta de qué colores sí funcionaban para mi marca personal y qué colores no. Y de esa manera fue como terminé eligiendo dos versiones ganadoras para aplicar en todos los diseños que vendrían más adelante en mi marca personal. Estas dos plantillas eran lo único que yo necesitaba para hacer cualquier diseño que tuviera que ver con mi marca personal. Tú piénsalo de esta manera. Estas dos plantillas vienen siendo como la constitución en tu país. Son una especie de reglas que tienes que seguir siempre para que todos los diseños que estén relacionados a tu marca personal se vean coherentes, unificados y profesionales. Por ejemplo, si yo quisiera diseñar el feed completo para mi Instagram, se tendría que ver de esta manera. Fíjate cómo estoy usando los colores según mis plantillas. Tanto el fondo blanco como el fondo azul, resaltando el naranja y apenitas en algunas partes el celeste. Lo mismo aplica si tengo que diseñar un banner para Facebook y sus diferentes publicaciones. Lo mismo pasaría si por ejemplo hago un curso en línea, si creo un texto que aparezca en los videos o si regalo algún recurso gratis. Las propias miniaturas de los videos de mi canal siguen también las reglas de color que definí con esas plantillas. Es más, el nuevo curso en el que estoy trabajando en este preciso momento sigue estas reglas de color en las diferentes presentaciones. O sea, no solo es en esta que ves, es en todas y estas están perfectamente unificadas. Ahora bien, ¿por qué te estoy enseñando todos estos ejemplos? Porque quiero que entiendas una cosa, que no importa el lugar en el que tú vayas a ver, por ejemplo, mi marca personal, ya sea que lo veas en YouTube, en TikTok, en Instagram, en mi sitio web, en mi newsletter, da igual donde la veas. Siempre vas a ver aplicados los mismos colores. Automáticamente, en la mente de otras personas han sucedido dos cosas. La primera es que ya me saben diferenciar del resto de canales que pueden ver en YouTube o que pueden ver en cualquier otra plataforma. Y lo segundo que ha pasado es que en su mente ya me perciben como alguien que hace su trabajo de forma profesional. En resumen, mi logo empezó en blanco y negro. Luego de un proceso de cinco pasos sencillos, logré crear la paleta de colores para este logo. Acto seguido, apliqué la regla 60-30-10 que luego utilicé para crear mis pruebas de color y tener las plantillas de color definitivas para mi marca. Para luego poder aplicar estas reglas en todos los diseños donde las personas pudieran tener algún punto de contacto conmigo, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram, en todas partes. Y todo esto con la finalidad de que mi marca se pueda percibir como algo coherente, profesional y confiable. Si quieres profundizar en alguno de los pasos que vimos en este video, te invito a que veas estos videos de aquí. Nos vemos en el siguiente video. Chao.